Los derechos humanos deben ser políticas de Estado, deben ser políticas que se deben expandir en toda la institucionalidad, en los gremios, en todos los trabajadores argentinos, hombres y mujeres, organizaciones, religiones. Por lo tanto, parte de los objetivos es que nosotros podamos discutir esta agenda de cómo también implementar dentro de los ámbitos gremiales políticas que hacen a políticas de perspectiva de género, política de perspectiva de lo que sufrimos muchos y el pueblo argentino en algunos lugares en particular, que es la violencia institucional. Por lo tanto, hay muchas agendas y que tienen que ver también con una construcción simbólica, con un sentido también de las políticas de memoria, porque recordemos que en el pueblo argentino, básicamente en el sector de los trabajadores han sido las mayores víctimas del terrorismo de Estado y muchas veces también son las mayores víctimas de circunstancias que suceden en el marco de manifestaciones, suceden en el marco del ejercicio legítimo de sus protestas y que creo que es muy importante que desde la Secretaría de Derechos Humanos podamos trabajar con todos los dirigentes, gremiales, políticos, estas perspectivas que venimos construyendo con el tiempo. ¿Qué declaró hoy Alemán, quien fue el secretario de Hacienda de la dictadura, dijo que él no había matado solamente porque no tenía coraje para hacerlo? Sí, sí, bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de declaraciones, que la verdad que no aportan absolutamente nada. Ojalá que estas personas en algún momento recapaciten, no recapaciten y tengan una visión autocrítica de lo que hicieron, porque el pueblo argentino, a pesar de muchas conflictividades que podemos tener, a pesar de muchas tensiones, todo el pueblo argentino sabe defender la democracia, sabe defender este proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado. Y bueno, por supuesto, siempre esperamos que estas personas que tuvieron alguna injerencia en aquel proceso lamentable del país puedan aportar, aporten elementos, donde están las personas desaparecidas, dejen de constantemente ser justificativos de lo que han hecho, porque no aportan nada. Y es importante, porque son personas que, por supuesto, muchos de ellos han cometido grandes crímenes, graves crímenes. Y este proceso de juzgamiento en Argentina, que el mundo lo está admirando, no se va a detener. Por lo tanto, esperamos de ellos que realmente les quede algún nivel de honestidad y que puedan aportar elementos para que podamos encontrar la paz entre los argentinos. Nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años, cuando viajaron a España a presentar ante el juez Garzón denuncias, donde, entre otros, aparecían la situación de los empresarios de la Mercedes-Benz, por supuesto, Blackier, otros empresarios de los grupos vinculados a la represión que hubo en la FOTIA de Tucumán. Así que tenemos a Sindar, tenemos un firme compromiso con la continuidad de esto. Y creo, y reafirmo lo que decía antes Fresneda, es histórico que en la Argentina estemos juzgando al genocidio, tanto a los que fueron, los que gatillaron, como a los que estuvieron atrás. Y cuando Aleman dice que él no mató porque no tuvo el coraje de hacerlo, en realidad hay que decirle que lo que no tiene el coraje es decir con todas las letras que mató, porque para matar no hace falta disparar el arma. Uno está atrás y es responsable intelectual e ideológico lo que pasó.